Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazarigos y hoy estamos acá para hablar de una noticia que recién ha llegado a mí, que recién me he estado dando cuenta y es que como bien saben estamos ya llegando a fechas pues básicamente finales de año estamos a un par de meses a la vuelta de la esquina y se termina este año ¿Y qué significa eso? Bueno pues que todas las marcas y modelos de motos están sacando sus modelos 2023 Algo que pues es muy bueno, es muy interesante estar sacando esta serie de videos y este es un poquito más informativo y como avisarles que estén muy atentos que en las próximas semanas iré sacando por supuesto de todas las motos o modelos que vea interesantes que vea mejoras pues el modelo 2023 que nos ofrece así que estén muy atentos que se vienen todos los videos de los modelos 2023 de Honda en este caso específicamente la línea F que saben que es una de las más populares por acá en el canal son las motos que más interesan podríamos decirlo de alguna manera porque son las motos que se pueden usar tanto como para algo off-road para divertirse, pasársela bien sobre terracería y también para uso diario, no por lo baratas que son de mantener y sus motores tan resistentes y en este caso vamos a hablar de específicamente cuatro que son las que esta marca les está poniendo pues más énfasis por lo menos en los artículos que pude ver que son las 50F, 110F, 125F y 250F como saben las 150 y 230 pues fueron descontinuadas al igual que algunos modelos extra como el 100, 80 todas estas motos fueron descontinuadas y se quedaron únicamente con estas cuatro bien, básicamente este artículo nos indica que para el 2023 es decir las motos que comienzan a entrar ya ahora en esta cuestión de semanas o meses no sé cuándo estén viendo ustedes este video nos propone o nos dice que Honda está pensando en hacer un nuevo digamos de rediseño, un nuevo cambio de colores algo que es pues muy curioso porque es de lo más común del mundo que asociamos marcas con colores aún más en este tipo de motocicletas no que sólo con ver el color ya sabemos de qué se trata rojo ya sabemos que es Honda azul ya sabemos que es Yamaha amarillo Suzuki verde Kawasaki es decir ya es algo que está definido totalmente y se dan cuenta la tendencia en los últimos años que es cada vez ser por completo del color de tu marca es decir antes eran con blanco luego un poquito menos luego cada vez se volvían más rojas cada vez más azules hasta que por completo ahora pueden ver todas las motos de todas las marcas son completamente de un color para dar pues mucho más identidad en este caso se me pareció muy curioso y muy interesante que esta marca esté pensando hacer esto es decir dar un cambio totalmente diferente a lo que están acostumbradas no es que van a hacer un rebranding completo o las motos dejarán de ser rojas pero además del modelo rojo que ofrecen para todo mundo lo típico ofrecerán distintos diseños y además ellos lo hacen con la perfecta intención de llegar a un público más amplio porque algo tan tonto como el color puede hacer que quizás no te guste es decir es tan simple como poner unos stickers como cambiar los plásticos pero no todas las personas digamos están interesadas en estar haciendo esto no es simplemente ah ese color no me gusta y si se dan cuenta la tendencia de motos hoy en día últimamente en el canal hablé de muchas marcas económicas son como motos muy llamativas como blancas con muchos colores blancas con verde blanca con rosado azul o sea que se vean muy llamativas pues creo que las grandes marcas están dándose cuenta que estas pequeñas marcas y sus ideas están teniendo pues notoriedad en el mercado por lo que están poniéndose al digamos actualizándose algo que está perfecto ¿qué motos está confirmado este cambio? bueno pues de momento está confirmado únicamente para el modelo 50F que lo venden ellos pues como la moto de entrada la moto trail le llaman ellos digamos este tipo de motos todoterreno que podemos usar para básicamente todo sin que sea mantenimiento por horas toda la línea F se mantiene por kilómetros porque son motores muy resistentes pues la 50F se vende como la moto de entrada para niños ahí no hay mucho que decir un motor de cuatro tiempos semi-automático o sea perfecto para los niños luego el modelo 125F que la moto de cross o la moto de este tipo todoterreno más vendida al segmento es como ellos no la venden también está confirmada para este nuevo rediseño la 125F sería de unos colores blancos con toques cian turquesa celeste no sé cómo le conozcan ustedes a este color que la hace ver sin duda muy interesante y sobre todo muy diferente no sé si está enfocada más dicen ellos que para llegar a un público más amplio no sé quizá a personas que tengan otro gusto de colores o no sé si a niñas porque a niñas porque el modelo 50F saben que se usa para niños, niñas, etc. y este modelo el pequeñito está pensado que llegue al 2023 con el color blanco de base igualmente y con tonos rosas tonos rosados colores digamos fusia para que vaya dando como ese contraste no se dan cuenta que son colores pastel muy similares a que vemos en otras marcas como Bosuer como todas estas que he estado hablando últimamente así que creo que está bastante bastante bueno hasta aquí todo bien los modelos pequeños y medios pues ya están confirmados este rediseño pero me quedé como con esa espinita o con esa gana de saber qué pasará con la 250F recién nos dimos cuenta que pasó de ser una la 250F digamos el modelo 2022 pasó de ser blanco y rojo a completamente rojo en el 2022 que por cierto ambas motos las tuvimos acá en el canal se los dejo en los vídeos por ahí y además de algunos pequeños ajustes pues seguía siendo la misma moto y creo yo que apenas dos años o un año de haber rediseñado la 250F no sé si esta también tendrá un rediseño o sea hubiera sido muy interesante saber de entrada si la 250F también vendrá en color blanco con qué colores vendrá cómo se combinará creo que sería muy interesante tener la opción roja que a muchos no les gustó porque dicen que parece una Honda Bros o también tener la opción blanca no de otro diseño así que creo yo que esto lo hacen a propósito porque saben que es la moto que más hype interesa o que más levanta emoción la 250F y por eso se reservan esta información hasta el momento que salga así que quería compartirles esta noticia que estén muy atentos en el canal en las próximas semanas los próximos días porque estaré trayendo vídeos de cada uno de los modelos 2023 conforme vaya teniendo la información y el conocimiento necesario para poder compartirles si valen o no valen la pena que mejoraron y si de verdad se da este rediseño y traen estos nuevos colores pues se los haré saber por acá así que estén muy atentos un vídeo informativo más que todo de introducción y de contexto para los próximos vídeos que vienen todas mis redes sociales acá Instagram donde pueden contactarme directamente mi nombre es Carlos Mazariegos y nos vemos a la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!